Ahora quiero contarles que videos registran como delincuentes roban a ciudadanos en plena vía pública. Además, ingresan a las viviendas violando la seguridad. Voradores de La Gasca, al norte de Quito, temen por su integridad. Los sujetos se bajan del carro. Uno de ellos levanta la cajuela. La intención es que nadie sospeche absolutamente nada. Hasta que se acerca una pareja, dos jóvenes que van abrazados y a quienes los desvalijan. Ella se queda ahí parada y le arrebatan la cartera mientras que el hombre sale corriendo dejándola sola con los delincuentes. Este vecino del sector lo vio todo, pues estaba metros más atrás de las víctimas. Entonces los señores se liberan con armas y a la pareja le sustrajeron los celulares y a la chica de la cartera. Los hechos se registraron en La Mena de Valenzuela y La Gasca, aquí en el norte de Quito. De hecho, después de ese robo, desconocidos, ingresaron a una vivienda del sector. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. La grabación capta a un hombre llevándose un tanque de gas y zapatillas que las coloca en la visera. Ágilmente se sustrae el tanque y a la calle con las evidencias. Nosotros salimos a buscar a la persona que se había sustraído del cilindro de gas y la encontramos en la parte posterior, atrás del contenedor de basura. Vecinos dicen que los robos por aquí son frecuentes. Es como una especie de taxi. Se bajaron dos y las manos a los bolsillos rapidísimo y yo me dejé nomás. No, eran muy jóvenes, tenían unos 13, 14 años, no había más. Los estudiantes de la Universidad Central también se sienten inseguros. Usar los celulares, todo lo de valor que tengan, obviamente a mano armada. Exigen soluciones a las autoridades, porque ya por esta zona ni dormir en paz se puede, informó Marín Jaramillo.